En Actopan, Hidalgo, se celebró la 53 edición del concurso de la Feria de la Barbacoa, donde 17 participantes compitieron por el título al Mejor Barbacoyero. El primer lugar, con un premio de 30 mil pesos, fue para Barbacoadón Panchito, ganando por quinta vez. El segundo lugar fue para Barbacoadón Chava y el tercero para Filiberto Hernández. El jurado evaluó sabor, textura, color, cocción y condimentación para determinar a los ganadores. ¡Gracias!